El día de hoy estamos haciendo la entrega de esta motocicleta que fue dutada en horas de la noche el día anterior y que fue recuperada por los cuadrantes y por la SIJIN en una rápida reacción. Estamos haciendo la entrega al señor José de esta motocicleta que fue abandonada a las salidas del municipio de Arauca y que gracias a la presión de nuestros cuadrantes y de nuestra policía judicial se logró la recuperación y entrega de la moto al señor José. Bueno agradecerle a la policía porque la verdad yo ya la hacía perdida pero gracias a ellos en su tiempo récord me rescataron la moto que es el servicio de la casa para nuestra familia. Estoy muy agradecido con la policía de verdad. Dios los bendiga y gracias por este gesto que hicieron al recuperarme de esta motocicleta. Muchas gracias.